He llamado para que se suspenda el trabajo el lunes en el gobierno y de la misma forma las actividades que se están llevando a cabo en la escuela, campamentos y otros componentes, esto también continúe de la misma forma. Y alertamos de nuevo a lo que puede estar ocurriendo independientemente de si esto termina siendo algo más liviano como unas ondas, va a haber mucha lluvia, van a haber inundaciones y nos tenemos que preparar. Pero 72 horas antes de posible impacto es importante que tengamos todos los preparativos listos. La Secretaría de Familia va a autorizar que los próximos recipientes, los dígitos 3, 4 y 5, recipientes del PAN, se les va a dar un adelanto a ellos. Y estamos buscando con el gobierno federal otras alternativas que tal vez puedan impactar al resto de los recipientes. Con energía eléctrica la posición sigue igual, alertando a que nuestro sistema está en una posición de mayor vulnerabilidad, pero que estamos en una posición a responder con mayor rapidez y con mayor fortaleza posterior al traspaso. En términos de salud, ya se ha trabajado y se ha contabilizado la necesidad dentro de los hospitales del Departamento de Salud. Para mañana vamos a tener una bitácora de los hospitales privados para ver cuáles son sus necesidades, dónde están los generadores y la funcionalidad del mismo. Manuel Bermúdez y el secretario Pesquera nos han informado que ya el plan de tránsito está listo para ejecución, que se tuvo discusiones con todos los jefes de las distintas áreas y que están listos ya para ejecutar comenzando el domingo. Y de las próximas decisiones que vamos a estar estableciendo, las próximas 12, 24 horas, va a ser el rol de la Guardia Nacional en todo esto de cara hacia los próximos días. Estaremos dando una orden de congelación de precios, DACO la estará emitiendo, para que todos los ciudadanos que ya han comenzado a buscar los suministros, así lo puedan hacer y estén confiados en el precio que se está llevando a cabo. Y el COE aquí físicamente va a estar activado desde el domingo por la mañana y a capacidad completa desde el domingo al mediodía. Independientemente de la ferocidad de este evento, aquellos hogares que tengan blue tarps o que tengan techo en zinc deben movilizarse. Deben movilizarse, deben buscar refugio ya bien sea en hogares de familiares, en lugares, en casas de familiares, de amigos. Y si no, pues los refugios del gobierno. Debo añadir que en esos refugios del gobierno tenemos suministros de alimentos de 12 a 15 días y que pueden sostener hasta 200.000 personas. Lo que he activado al momento es lo que he anunciado y ciertamente lo estamos haciendo con un compromiso para poder prevenir, para estar listos ante el escenario más difícil, pero no hemos activado toque de queda, no hemos... ¿Cuál era la... Ley seca. Ley seca. Está un poco al momento esto y lo que vamos a hacer es, vamos a estar comunicándonos con ustedes en las próximas 48 o 72 horas para poder seguir dándoles adelantos. Vamos a depender de cómo es que se vaya moviendo este sistema para poder tomar esas decisiones.